A una pendiente de unos 70 metros de profundidad fue a parar un autobús que llevaba miembros del equipo deportivo FC Suzukayan cuando se dirigían a un partido de fútbol Aquilalí en Nueva Segovia. El vuelco del vehículo se registró la mañana de ayer domingo 11 de septiembre en la cuesta de los Jabalíes, a pocos kilómetros de su destino. A bordo viajaban unas 30 personas, 18 jugadores, tres representantes de la junta directiva y varios aficionados. Se conoció que Martín Isaac Sarante Zelaya, de 27 años de edad, conductor del vehículo, intentó impedir el vuelco. Sin embargo, una aparente falla mecánica y el presunto exceso de velocidad ocasionó que se saliera de la vía. José Rodolfo López, directivo del equipo, y Gustavo Adolfo López, jugador del club deportivo, quienes resultaron con golpes leves, explicaron que el bus dio unas cinco vueltas luego de salirse de la carretera. Es que es un milagro de Dios, yo le pedí a Dios, eso es horrible, que es terrible. Como equipo más del primer accidente. Según parece le botó el cambio, la máquina, y no pudo frenar, loco. Ya cuando quiso frenar íbamos a una vuelta. Entonces ahí el bus se la dio, ¿me entendés? Y él cayó abajo, pues, ¿me entendés? Se salió de la vía y se precipitó a un guinda ahí, ¿me entendés? Más o menos como unas cien varas, men. Cien varas dimos vueltas. Los heridos fueron trasladados al hospital primario Francisco Martel de Quilalí. El club deportivo es perteneciente a la tercera división e iban a jugar la jornada 4 del torneo de apertura 2022 con el equipo deportivo FC Quilalí, les informó José Enrique Ortega.